oh veremos ¿Qué? ¿Cómo me ha matado? Tío, ¿pero qué hacen ahí, macho? Es que todas las partidas haciendo mierdas raras la gente. De verdad que yo no entiendo. Ay, el Graves debería de tener free kill en ella. ¿Qué trago de este lado? No, no, no. ¿Qué trago de este lado? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! El aire ya se muere 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 Wow, 32 de daño Increíble Tío, no te creo Qué suerte I guess Leandreys is slightly better I know what they desire I guess tier star is not that bad Shall we They're mine now No, no I can't ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Osea, ¿qué cojones macho? Nah, no ha inteado lo que pasa que lo he explayado Y cae la placa ¿Me confias? Ah, tío, es que lo ves Yo juego a ARI y me... me gamkeé hasta... yo que sé, hasta el top Cuando no tengo ulti ni flash No, no, no No, no, no No, no Lamentable que casi me haya matado ahí, tío No 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 A ver desde donde me sale ahora alguien Es que vamos No 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 Lo que merecen los Yasuo Players Bueno, tenemos ulti en 30 segundos Seguro que están ahí, el Rengard, la Cassiopeia Su primada de fondo Bueno, pues Spike, Mid, I guess Qué pesadilla de pavo Sé lo que desean El Iandris es bastante mejor que Ludens ahora mismo Porque Ari prefiere el CDR que te da el Iandris en vez de la penetración mágica Porque Ari tiene bastante daño verdadero, entonces no le compensa tanto Lo mejor es que ahora mismo si me pilla la Cassiopeia me mata en uno contra uno Esto es lo gracioso de este juego No 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 N險os No Tiens A No No No, no, no. 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 No, no.